Para quienes disfrutan y elogian cada una de las presentaciones de Hipergoli, cumplimos. Este fin de semana presentamos mesas vestidas con personalidad y buen gusto y empezamos con la primera que exhibe una muestra muy distinguida de porcelana sugi de la línea casual. Son diseños decorados con delicadas guardas de flores amalgamando azules y blancos. Hay disponibles platos de entrada y principal, ensaladeras, salseras, además de juegos de café y té. En imágenes accesorios de porcelana china para cumplir con la ceremonia del té que es todo un ritual. Se completa esta mesa con una original decoración de esferas de porcelana que se exhiben en varias medidas y pueden disponerse en mesas de arrimo o ratonas. La hielera y el sacacorchos en tonalidades afines son de la partida. Para destacar, el mantel de algodón en composé y los individuales muy sobrios. Vemos ahora otra mesa que se viste con una vajilla de losa para cuatro personas en un delicado dúo de blancos y lilas. Platos playos, hondos y de postre, además de tazas para té con platos, integran las 20 piezas de este juego. El mantel es de algodón bordado con interesantes calados que se realza con los individuales de color violeta, tonalidad que se repite en la decoración. En la última vista, Hiper Wally cierra su catálogo con este juego de porcelana importado de diseño joven en una composición muy fresca de flores y hojas en tonalidades azules y amarillas. Es un juego de 20 piezas al que se agregaron las copas de agua. Se presenta sobre individuales de algodón bordado, cuya presentación incluye ocho servilletas y un camino de mesa. La decoración es de cerámica artística y así lo reflejan estas imágenes. La despedida es hasta la semana que viene desde Catamarca 823.